hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalline vamos a continuar con crea aparte bueno a pesar de que tenemos un montón de problemas con el juego que se queda pegado y todo esto yo supongo que eso lo van a mejorar en el paso del tiempo espero no sé si a lo mejor en una partida normal sin multiplayer no se quedaría pegado pero como esto está hosteado por ellos podría hacer que su host no sea tan bueno así que bueno vamos a seguir jugando igual como les digo el juego está muy muy bueno y no valdría la pena dejarlo de jugar porque si quede pegado un ratito y vuelva ustedes ni siquiera se dan cuenta yo creo o lo ven muy poco la verdad así que no es eso chicos ¿estáis ahí Gargato? y hemos descubierto que el juego es muy completo o sea realmente tiene muchas cosas que no pensábamos que tenía y eso aún lo hace mucho mejor o sea sinceramente Terraria es bueno muy bueno pero son cosas creo que muy diferentes no sé qué ven ahí tú ¿estás ahí? ¿estás ahí? sí bueno o sea en el Terraria hay como una cara de Dungeon y acá no sé pero acá hay diferencias con el tema de las skills con el tema del crafteo con el tema del research con el tema de skills personales con un montón de cosas diferentes que Terraria no tiene o sea no podéis comparar un juego con el otro yo no podría compararlo la verdad son cosas muy totalmente distintas no sé cuál sea tu opinión como te pregunto te estoy preguntando que o sea cuál es tu opinión personal con comparación con el Terraria en Terraria claro hay cosas buenas pero creo que este juego podría ganarle en complejidad yo creo definitivamente puedes subir de nivel te puedes hacer más fuerte en Terraria no en Terraria simplemente con la armadura es como lo fuerte que tú eres ¿sí o no? si no he tenido una buena armadura era una cagada pero en este juego no es así en este juego vas subiendo de nivel y vas ganando habilidades según vayas matando monstruos y vas ganando puntos y todo un tema diferente completamente diferente creo yo igual seguiremos investigando y obviamente mejorando en el juego mediante vayamos avanzando estoy tratando de craftear esto mientras que el SEA ¿te uniste al juego SEA? si estoy subiendo ah tú te quedaste allá si jejeje es la ronda que estoy subiendo we no sé para qué se tiran los cristales weon ahí tengo hay unos cristales acá weon si es como que ahora igual pico más rápido que antes weon con la habilidad que yo le di como que tengo más eficiencia que antes weon me pareciera o sea o es lo que siento ¿tú desesperar el bone no sé cuánto? ¿el bone sword? ¿te la hiciste? ah no no espérate 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 esa agua está buena buena el bone sword es un buen implemento para para tener sinceramente entonces por lo menos yo sigo cazando te estoy esperando sigo cazando slimes eh a ver si subo nivel eh estoy en nivel 3 todavía pero yo voy a juntar los puntos voy a decidir al final yo creo en este momento no voy a no voy a decir a que lo voy a dar porque sería como que medio tonto elegir por ahora por lo menos hasta que no tenga mayor conocimiento la verdad por ejemplo tú vas a ser mago ¿no? debería ir a los críticos debería ir por ejemplo darle agilidad no eso no mentira debería darle a mind que es mente que aumenta el daño mágico y a inteligencia ¿cachai? a esos dos inteligencia y mind estamina obviamente vida también y look pero sobre todo por ejemplo la inteligencia aumenta tu ataque ¿cachai? mágico o sea atacar y tú por otro lado no deberías usar espada deberías usar báculo tú puedes usar báculo ¿cachai? te puedes apretar la C anda the weapons y usa anda the ones ¿cachaste? ahí está one sí yo te puedo hacer un one seguir pero tú deberías usar eso el one es para magos ¿cachai? el one es un báculo y ya te caes de lejos ¿cachai? entonces o sea céntrate en eso porque si no no vaya a poder ser o sea si no no vaya a ser realmente un mago no te caes o bueno ya te hiciste el bond pero te diría que no que no te siga diciendo cosas de espayas o sea si va a ser mago hazte el báculo yo estoy mientras tanto cortando madera deberías dejarte morir no te quitan nada ¿para qué? si estoy acá agarra nada ah ya te vi hola ¿me vuelvo? disculpa ah esa es la habilidad que tú leíste sí, está guay haciendo el calentón sí igual sirve pero yo no se la digo ¿está guay? ¿está guay o no? ¿está guay? o no quería... ¿moriste guay? ¿está guay o no? ¿está guay o no? ¡está estirando el celo! ¡uh! ¡morí! ¡concha tu madre weón! ¡morí weón! ya toma ¡ah! venís mago acá ya toma te voy a... o sea que bueno que le estés dando pobres magos ya mira te voy a... toma te voy a... jajaja 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 eso es tuyo ahí está usa esa guay que te acabo de dar jajaja 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 que hijo de perra, ¿tienes un hueso que me di? es que pude actualizar a una wea loco quiero ver que onda agraste el hueso? si voy a ver si puedo cachai que yo por lo menos puedo craftear weas de nivel 1 oh y de nivel 1, son las weas las mismas weas son de nivel 1 y por qué aumentaría ah ese no es el nivel no se que wea craft chaos y para que sería esta wea no entiendo no entiendo para que sería esta wea ah porque tengo que llegarlo no cacho wea a ver tengo 4 espadas y cual es lo que mejore quality 45 quality 44 ah ya entendí son distintas calidades cachate que las armas tienen calidad no se si te fijaste en eso si yo bueno aún no sepa que es pero tengo un arma con quality 45 que la verdad que la verdad que no no entiendo todavía ven vamos para acá ven vamos a la base aun no entiendo mucho esa wea que mira que es mira que es putol wea y tira su tierrita wea hijo de la verga wea se quedó pegado por un segundo ya no importa entonces yo te aconsejo que hagáis research wea ah verdad que había una cosa que yo quería hacer wea oh wea salieron hartas weas para hacer research me quería hacer una armadura verdad wea estoy haciendo research eh no se la verdad que hay outfits wea hay outfits wea ¿cachaste esa wea? ¿cachaste no? oye wea oye wea te escapo ¿cachaste que hay outfits? mira por ejemplo me puedo craftear eh hay dos cascos un casco que te pide esto y me falta ¿qué me falta? clay me falta wea tengo ¿tenís clay? ah no pero ¿tenís clay o no? me necesito tres wea tengo todas las cosas acá un cuarto de el postre wea a ver surface storage ah no pero no tengo no tengo todas las weas no tengo todas las weas a ver que weas tengo wea no no tengo a ver voy a craftearme solamente un casco culeado feo wea ve los cofres wea el cofre si pero necesitamos materiales si no tenemos no tenemos ah ¿tenís 3? no no tenemos pero vamos a tener que hacer otro cofre wea ese cofre no igual hartas cosas wea pero no nada de eso sirve osea mira por ejemplo me va a craftear un casco wea que te pide madera podria decértelo wea si cuanta pide madera es lo unido que pide eeeh y tengo un casco que salio bueno salio un buen casco wea mind 1 y defensa 1 wea te lo podria dar a ti wea te da 1 de mind y que eso? bueno a ver te explique bien antes el mind sirve para que ataquís mas no se si querís no se si querís te lo doy? veamos que a ver uno da mind ah mira los dos da mind toma te doy uno y yo me quedo con uno eeeh y con que habría? con ah con q con q con q cachai mira oh wea esto como jeje tiramos cabecitas de 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 bar se pero puta la idea es como te digo seguir refinando para sacar mejores objetos bajemos a seguir matando wea osea hay que sacar puta clay y otras weas cachai? si queremos tener mejores cosas definitivamente necesitamos vamos necesitamos 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 material seba si no tenemos material no podemos hacer nada absolutamente nada me gusto el juego me encanto de hecho chicos esta muy bueno este juego comprenselo o busquense a alguien que se los regale como al seba no no me gusto ropa que se los regalos no que se los regalos no que se los regalos ahi que se los regalos ah pero vos te voy a agarrar, yo no puedo quería llegar a esas weas de allá en fin, lo rompe no mas, si querés esta buena esa wea en la boleta esa wea que le diste tu esta buena osea, no, con la wea para poder... entonces yo diría que sigamos bajando hasta el momento no hemos encontrado ningún material, esa wea de cera, que es el agua esa wea de arriba, es dirt, es agua como de color de color como café, casi no se que wea, esta es stone, pero hasta el momento no hemos encontrado ningún material hemos encontrado como pura tierra me caí osea, si te das cuenta no... oh, me caí, me saqué la concha de tu madre weon no quiero morir no quiero morir weon atácalo weon, casi muero weon caracol yo no puedo subir vos tenia esa habilidad que es buena weon en serio la voy a dar, se la voy a dar weon cuando pueda y bueno chicos, esto va a ser por el día de hoy vamos a bajar hasta acá crea y los vemos ya en un próximo episodio con seba o dar gato asi que nada chicos, eso cuídense